¡Y la justa no me deja! Tras años de protestas, reclamos y hasta sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la República Dominicana, los inmigrantes indocumentados están siendo sometidos a un proceso de regularización que busca sacarlo del oscuro mundo de la irregularidad en que han estado viviendo y así permitirles al país medios y procedimientos para organizar a los extranjeros que residen en suelo dominicano. El proceso ha sido bastante fluido. Iniciamos el día 2 de junio en 12 oficinas y hemos abierto 4 oficinas más. Durante estos 20 días que ha estado funcionando el plan, hemos recibido alrededor de 54 mil personas en las oficinas a las cuales se les ha brindado toda la información que necesitan sobre el proceso, se les ha explicado cuáles son los documentos que pueden presentar, cómo pueden acreditar su identidad, y han iniciado ya formalmente una regularización más de 11 mil personas. En principio, los inmigrantes haitianos que componen el 90% de los extranjeros en situación migratoria irregular, se mostraron temerosos de que el plan fuera una trampa para deportarlos a su país de origen, pero con el avance de los días, la percepción ha variado. Para sorpresa de nosotros, no hemos visto ninguna timidez con presentarse a las oficinas. En todas las oficinas, desde el primer día, hemos recibido una gran cantidad de extranjeros en situación irregular, sobrepasando en algunos casos los 300, 400 y 500 personas en una oficina. El director ejecutivo del plan de regularización, Samir Santos, explica que los inmigrantes tienen hasta junio del 2015 para legalizar su estatus migratorio, por lo que el proceso se puede realizar paso a paso. Toda persona tiene la oportunidad de iniciar su solicitud de regularización, aunque no tenga documentos. Usted viene a la oficina, le explicamos qué debe presentar, y si no lo tiene en el momento, usted solicita su regularización y la constancia que le damos le indica las fechas que tiene para aportar los documentos. Para facilitar la comunicación y el entendimiento durante los trabajos, las diferentes oficinas establecidas a nivel nacional cuentan con traductores, con dominio del creol y el español, facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones. Lamentablemente, el proceso inició a lo primero. Había dificultades, por eso que las personas se quedaban mucho, por falta de entendimiento del idioma español. Nosotros le damos la charla expresisa en su idioma, y luego le damos hasta las direcciones donde tienen que conseguir los papeles. El traductor haitiano es pastor evangélico, y aunque es residente dominicano, entiende los miedos de sus hermanos haitianos. Algunos, por escuchando a la gente hablando en la calle, pero no vino aquí a requerir su conocimiento sobre lo que necesita, o desde que escucha a la gente diciendo que piden muchas cosas en el guichu, piensan que ya se acabó. Pero una vez orientados, para los haitianos que no tienen actas de nacimiento ni pasaporte de su país, comienza un camino de dificultad, debido a la burocracia y los elevados costos dispuestos por Haití para entregarles esos documentos, a pesar de que el proceso en República Dominicana es gratuito. Nosotros entendemos que Haití tiene un nivel de responsabilidad para este proceso, para este proceso, pero ha demostrado insensibilidad, ha demostrado irresponsabilidad en este proceso, a pesar de que su acceso no es un modo público, tanto la OEA como organismos internacionales han aportado fondo para este proceso. Previo al inicio del plan, Haití se comprometió a instalar unidades móviles para expedir documentos a sus nacionales, con el fin de que estuvieran listos para acogerse al plan una vez iniciado. Sin embargo, las autoridades haitianas no cumplieron y los haitianos tienen que acogerse a los plazos y costos ordinarios de su consulado. El gobierno haitiano que quiere cobrarle 2.500 pesos a las personas. Y te digo una cosa, hay muchos más, más, de 8 de cada 10 haitianos es difícil encontrar 2.500 pesos. Y cuando el gobierno haitiano recibió fondos para abarazar costos, por lo menos le dio decirle a los inmigrantes que es gratis, porque el gobierno dominicano lo está haciendo gratis también. El costo de 2.500 pesos a que hace referencia Charpentier fue anunciado formalmente por el embajador de Haití en el país Frisineas como vía expedita para la envisión de documentos. Yo no comparto la idea. En cada evento que pasa, victimizando al gobierno dominicano, ellos tienen que tener una responsabilidad para este proceso. Y no es posible que otras naciones, estas organizaciones internacionales, hacen todo el esfuerzo, en el caso de la República Dominicana, para que este proceso se dé de la manera posible y que Haití esté en una especie de golcón. Muchos han dado crédito a las expresiones del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de que ese país busca lucrarse aprovechando el plan de regularización que el Estado Dominicano ha provisto con el único interés de resolver la principal problemática sociodemográfica de República Dominicana. Tú vas a todos los centros, los inmigrantes haitianos, fundamentalmente su queja ha sido esto. Tú agarras los bateyes, donde hay inmigrantes haitianos con 40, 50 años, que nunca han vuelto a su país de origen haití. No tienen pasaporte, no tienen cédula, no tienen absolutamente nada. A pesar de que tienen arraigo, o sea que tienen muchos años en el país, no pueden presentarlo porque no tienen pasaporte de su país. Pese a la situación, hay inmigrantes que aún desconocen qué hacer para acogerse al plan. Para ello deben tomar en cuenta lo siguiente, tomando en cuenta que aplica a los que residen en el país desde antes del 19 de octubre del año 2011. Hay varias categorías migratorias, ¿verdad? Está la categoría de residentes y de no residentes. Dentro de las residentes está el temporal, el permanente y el definitivo. Y dentro de las no residentes están los trabajadores temporeros, los estudiantes, entre otros. Para aplicar a esas categorías hay cuatro aspectos que piden de tres a diez requisitos. De esos, el inmigrante solo tiene que aportar dos documentos de cada categoría debidamente notarizados y su documento de identidad. Para el caso valen cartas de juntas de vecinos, certificados de nacimiento de sus hijos, facturas de cualquier artículo comprado, declaración jurada de su empleador, entre otros. Yo tengo un pasaporte, tengo una carta de la empresa donde yo trabajo, tengo un papel de buena conducta. De mi parte, no había muchas dificultades. Los procesos son más o menos buenos, no hay tantas dificultades como la primera semana cuando lo empezaron. Es algo muy interesante. Fuera de los requisitos exigidos por Haití para otorgar los documentos de identidad, República Dominicana da todas las facilidades que debe aportar el Estado de manera gratuita. Los centros están abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, aunque se hacen excepciones por el cúmulo de personas. Hasta el momento, los lugares donde se lleva a cabo el plan están ubicados en el Gran Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, La Romana, La Alta Gracia, Ato Mayor, Monte Plata y El Ceibo. En el sur, en San Cristóbal, Baní, Asua, Baraona y San Juan. En el Cibao, en Santiago y San Francisco de Macorís. Y próximamente en Samaná, Nahuay, Cotú. ¡Gracias!